¡Gordo! Ojo que hacemos esto a la primera Punto de control alcanzado a la primera Y este checkpoint era bastante más complicado Pero he gastado las armas gordas para hacerlo He gastado las armas gordas para hacerlo Un códice Así que lo jugaría así Tenía aquí una mejora de vida Creo que me había dejado hace poco No, de hecho estoy continuando hacia adelante Ojo, yo creía que había que ir por el otro lado Pero a actualidad he encontrado el camino sin querer Próximamente Ahí está la llave Porque ahí está el que se comió al soldado Que tiene la llave Eso es ¿Lo tienes? No, no lo tengo No lo tengo No lo tengo Pero ya veré la forma de conseguir De hecho creo que sí que lo tengo Porque me comparte la biblioteca Un colega que lo tiene El Garek Que lo vi de su biblioteca ¿Vas a ver esto? Ya tenemos el paso amarillo Así que muchas de las puertas que vimos Las podremos abrir Había un montón de puertas con el este amarillo A ver si me las encuentro Porque había un montón de cosas Y paso de volver hacia atrás Es demasiado Es demasiado camino Y había un montón de puertas Voy a ir con la joven Tengo una puerta amarilla justo detrás Vale Sé que había una puerta amarilla detrás Pero quería mirar Nah, vamos a ir a la puerta Vamos a ir a la puerta Porque lo otro ya lo había investigado ¿He rellenado el Gauss? He rellenado el Gauss Qué bueno Menos mal que me lo había dejado la otra vez Porque lo tenía lleno Y no lo utilicé Vale, la puerta amarilla está justo a la derecha Justo aquí Está muy bueno El juego, ¿cuál dices? El... El... 12 Minutes Sí, sí que... Sí que tenía muy buena pinta No quise ver mucho para no espillearme Pero sí que tenía buena pinta What? Se me congela el puto... Teclado por algún motivo Me está empezando a petar la cabeza Y yo sé que hoy estaba mucho mejor Joder Qué mal A ver Cojo nudo spawn Y no tengo granadas Las cambié Y ya no... Vamos a hacer una cosa Creo que me han visto No, quiero... A tomar por culo uno A tomar por culo otro Voy a gastar el lanzapepos Aprovechando que estamos a distancia Aunque estos son de los mini mierdas Solo había dos de los gordos ¿Por qué? Funciona... Hay veces que le pulso la W para avanzar Y no funciona El otro día en el dinocrisis Perdí un ram muy bueno Porque la E no me funcionó Y digo ¿Será porque está sucio? Lo limpie Y ahora hay veces que la W no me puto funciona No entiendo Vale, ojo al spawn Dos... No No dos menos Creía que dos menos Pero ahora dos menos Ojo al spawn Hay otro Muerto Capaz está roto No creo, no jodas Es prácticamente nuevo Punto de control alcanzado Es prácticamente nuevo el teclado No jodas Tiene... No tiene ni seis meses el teclado Bueno, quizás ya un poco más Vale, no parece que haya gran cosa que hacer por aquí Así que vamos al tranvía ¿Será el final de la misión? Es el final de la misión Infierno al Marte Misión completa ¡Suscríbete al canal!